Qué interesante y quiero agradecer de manera especial a Diario Expreso y Expresiones por esta maravillosa portada que me hicieron el fin de semana. Aquí pueden apreciar y hablamos sobre los 20 años que cumple en Boga Empresarial, el primer noticiero importantísimo que habla de las empresas del país y de todo el empoderamiento, el emprendimiento, el apoyo a pequeñas y grandes empresas, a lo eco y a todo lo más importante. Ahí pueden observar lo lindo, maravilloso, pueden igual verlo en la web. Qué maravilla, aquí se ven muchas facetas de lo que es Domenica Báez, el antes y después de en Boga, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Y por supuesto tenemos el tras cámaras de la sesión de fotos realizada en las instalaciones del Luxo Hotel Boutique. Antes de verlo quiero destacar que los diferentes looks y accesorios son de Marité y el maquillaje y peinado como todos los días de mi querida Karina Quintero. Espero que lo disfruten tanto como yo. ¿Estás haciendo lo que más te gusta? Sí. Bozar. Bozar. Este es una chica en boga. ¿Quién te maquilló? Karina Quintero, mi cabello y mi mic up. Por supuesto, mi jefa Karina, mi productora que está aquí conmigo, Sammy, todo el equipo, toda la gente del canal, maravillosos y gente de expresión. Así que estoy súper agradecida y contenta. Por tanto, Karina, un besito.